Nos vamos en vivo hasta el COE de Santa Cruz. Habla un equipo de ministros del Gobierno Nacional. Se emitió el Decreto Supremo número 29400, que reglamenta la ley número 37... Hasta el Departamento de Santa Cruz ha llegado el ministro, el delegado presidencial, junto al ministro de Defensa y el ministro de Economía. Están en el COE donde van a firmar un acuerdo sobre el tema del pago de la renta, dignidad y otros bonos. Escuchemos, está hablando la encargada de comunicación en este momento. Y a través de unidades móviles, militares de pago, para lograr el alcance geográfico en las áreas urbanas y rurales. Para este efecto, el Ministerio de Defensa deberá suscribir convenios de gestión y pago de la renta, dignidad con las entidades gestoras. En el marco del Decreto Supremo número 4179 del 12 de marzo del 2020, declara situación de emergencia nacional por la presencia del brote del coronavirus. En el marco de la emergencia sanitaria, se aprueban los pagos de la canasta familiar, bono familia, bono universal, con el objeto de paliar la crisis ocasionada por la pandemia. Se amplía el objeto del convenio entre el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas al pago no solo de la renta, dignidad, sino también al acompañamiento y apoyo al pago de bonos y otros beneficios. Las Fuerzas Armadas deben realizar el pago de la renta, dignidad y acompañar y apoyar el pago de bonos y otros beneficios en sus respectivos recintos militares y unidades móviles necesarias, estableciendo los mecanismos que permitan el alcance y cobertura geográfica en áreas rurales y a nivel nacional que no se encuentren cubiertas por la red de pagos en entidades financieras. Vamos a proceder a la firma del convenio entre el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Ministerio de Defensa. Bueno, en este momento, como podemos observar, están en la firma del convenio. Ahí está el Ministro de Economía, José Luis Parada, está el Ministro de Defensa, Fernando López, y el delegado presidencial, Arturo Murillo, quienes han llegado hasta el COE departamental para realizar la firma correspondiente. En este momento, el Ministro José Luis Parada va a tomar la palabra referente a este convenio, esta firma que se ha hecho hace instantes. Escuchemos. Muy buenas noches. Saludar a los colegas ministros de Defensa y Gobierno, con los cuales se está haciendo un trabajo coordinado. Por instrucciones de la Presidenta Yanine Áñez, estamos firmando este convenio para poder llegar hasta el último rincón del país, hasta el último boliviano, para que tanto el bono de familia, la canasta familiar y lo que es la renta dignidad puedan ser cobradas. Estas brigadas móviles que van a trabajar, gracias al esfuerzo también que se va a realizar mediante las Fuerzas Armadas, nos va a permitir llegar hasta los últimos hermanos indígenas, hasta los últimos pobladores del país, en aquellos lugares donde el acceso de una agencia bancaria no esté llegando. Se está haciendo toda la logística para que podamos llegar a toda la población boliviana y hasta el último rincón del país. Vamos a pedir un poco de paciencia que con este convenio habilitamos para poder llegar a toda la población. Hasta el momento hemos pagado casi 3 millones de personas, 3 millones de desembolsos que se han realizado y lógicamente también eso nos permite que el efecto positivo que hay de las políticas y las medidas que estamos tomando le llegue a todo el pueblo boliviano, que hay que agradecer y felicitar porque somos una de las poblaciones que mejor ha cubierto y mejor ha sido disciplinada en lo que corresponde a la cuarentena. 94% de acuerdo a datos internacionales y ese sacrificio la Presidenta también hace un esfuerzo e instruyó que se firme este convenio para poder llegar hasta el último rincón del país y hasta el último boliviano. Paciencia, que Dios los bendiga. Gracias. ¿A partir de cuándo se van a entregar estos recursos de las brigadas móviles, a qué zonas específicas van a llegar? Las brigadas móviles van a llegar a aquellos lugares donde no existe ninguna agencia bancaria donde se pueda cobrar directamente. En este momento en la zona urbana estamos llegando a un pago de aproximadamente 250 mil pagos diarios. Por lo tanto, donde no hay una agencia, estarán las Fuerzas Armadas haciendo los pagos correspondientes. Bueno, esa es la palabra del Ministro de Defensa, en este caso del Ministro de Economía, referente ya a este acuerdo que se está realizando. Ahora es el turno de Fernando López, Ministro de Defensa, que va a tomar la conclusión a la palabra. Entonces, este convenio interministerial se convierte en un instructivo para el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Fíjense ustedes que esto necesita una planificación en detalle, porque en estos momentos la mayoría de los integrantes de las Fuerzas Armadas están en las calles, ¿verdad? Entonces, bajo ese criterio, esto requiere seguramente un desglose, requiere una planificación, requiere un detalle. El convenio ya lleva las áreas y los lugares donde hay que llevar con todos los bonos. Creo que esta es una decisión, estimado Ministro, que la Presidenta lo puso muy en claro. Claro, debemos llegar con los beneficios a cada rincón del país y eso vamos a hacerlo no solo con el sistema bancario tradicional, sino también con ayuda de nuestras Fuerzas Armadas. Yo simplemente decirles que el compromiso de las Fuerzas Armadas en duplicar o triplicar esfuerzos lo tiene de siempre y vamos a esperar que una vez que el comandante en jefe reciba este convenio bilateral, esperamos nosotros tener ya para el día lunes el plan y el día lunes calculo que podré dar a conocer, podremos dar a conocer junto con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, cuando empiezan los bonos, porque seguramente los hermanos de los pueblos indígenas, de las provincias donde no tienen una entidad bancaria, estarán esperando que se paguen los bonos. Una característica que me indicaba el Ministro es que los bonos se van a pagar, va a ser un pago multibono, es decir, todos los bonos que ha generado la Presidenta Yalina Áñez y en ese sentido tampoco habrá una limitación para el número de carnet. Lo que sí vamos a exigir con las Fuerzas Armadas es que en cada lugar haya disciplina, haya un orden y para eso seguramente tomaremos contacto con las autoridades locales para que esto también mínimamente guarde la distancia social, ¿ya? Así que muchas gracias. ¿Cuántos son los militares que se van a instalar, perdón, el Ministro, a estas zonas alejadas donde no hay entidades financieras? No lo sé, eso lo va a definir el comandante en jefe en una planificación en detalle. Gracias. Ese es el informe a esta hora de la noche desde el COE departamental referente a este convenio que se ha firmado entre este Ministerio de Economía y Defensa para el pago de los bonos, tanto renta, dignidad y otros los bonos donde la gente aún no tenía entidades financieras, los militares podrían llegar a pagar este beneficio a ambas personas. Es el reporte que tenemos a esta hora de la noche desde el COE departamental.